Sobre el cierre de 2013, disertó el doctor Guisermo Jaim Echeverry, ex-rector de la UBA. El encuentro estuvo organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Vicente López. Digamos, yo antes cuando quería algo, quería leer un estudio, por ejemplo. Leía, escribía una cartita, me lo mandaban, esperaba, venía por el correo, llegaba, abría el paquete, venía, me sentaba y lo leía. Ahora lo tengo en el momento. Quiero algo, el estudio de 500 páginas, ahí está el PISA, por ejemplo. El PISA lo tuve a la mañana, el 3 de diciembre, los cuatro tomos, un alto así. Yo no lo leí, lo tengo, ahí está, guarda, lo guardo, me da la impresión de que ya lo sé. He hablado sobre, fundamentalmente, sobre los problemas que enfrenta la educación, que es cada vez más difícil en el contexto contemporáneo, porque la tarea de educar a alguien va en contra de las tendencias sociales y culturales actuales. Y por eso yo creo que nuestros chicos tienen derecho a recibir ese patrimonio que el ser humano ha acumulado a lo largo de la historia, tienen derecho a desarrollar sus capacidades y eso se hace con el esfuerzo, con el trabajo, con el tiempo. Y hoy, esfuerzo, trabajo y tiempo no son valores que sean muy respetados por la sociedad. Doctor, admitimos que la pregunta es bastante abarcativa, pero el núcleo, digamos, de ese pensamiento, ¿cómo observa a la educación en la Argentina en este momento? Naturalmente, sabiendo de su trayectoria y su conocimiento del tema. Bueno, yo creo que está en donde siempre he estado, en los últimos años yo creo que he experimentado un decrecimiento, a pesar del esfuerzo que se ha hecho a punto de vista económico, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo para la valoración social. Lo que está fallando, en mi opinión, es la valoración que la gente tiene de la educación, que implica un trabajo, un esfuerzo, un compromiso mayor que el que se tiene actualmente. La educación no es para entretener a los chicos, es para desarrollar capacidades en los chicos, para que se descubran las capacidades que tienen en su interior. Y eso requiere una cierta disciplina, un cierto esfuerzo, una cierta actitud humilde de escuchar, de ser alumno. La relación de la escuela es una relación asimétrica, no es una relación democrática. La relación democrática supone que uno puede ser al mismo tiempo docente, alumno, y no es así. Ni la familia ni la escuela son instituciones democráticas, son instituciones asimétricas, en las cuales cada uno tiene sus funciones. Me parece que hoy nos resistimos a admitir esa realidad, que es lo que da la razón de ser a la familia y a la escuela.